Hola, hola amigasos, buenas tardes. Aquí soy su amigo Luis Chávez, ya muchos por ahí me conocen que me gusta la cantada, me gusta escribir corridos, canciones y hacía algún tiempecito que ya no había grabado nada, pero aquí estamos aquí con mi compa Ángel y aquí mis compañeros que me están acompañando a grabar unos corridos y por ahí va a haber unos corridos muy nuevecitos, muy pronto y por ahí los estarán escuchando, ¿sale? Vamos a ver cómo nos van a quedar, pero aquí estamos grabando ya unos cuantos corridos nuevos. Contento y con la alegría a mi familia a escuchar esta herida sorpresa que me arruinará. Me dijo no me molestes con nuestros caballos. Cuando salgas con mi mujer ya me cansé de esperar, solo tus hijos te esperan porque eres un papá. Con lágrimas y muy triste, me lo conozco de guerra. Yo solo me preguntaba si no lo podía creer, buscar esas palabras de mi princesa mujer. Yo solo me preguntaba si no lo podía creer, buscar esas palabras de mi princesa mujer. Yo solo me preguntaba si no lo podía creer, buscar esas palabras de mi princesa mujer. En mi camita de fierro, yo conmigo mi dolor, pensando en esas palabras, tiene una compasión. Las noches pa' mí eran días sin comer y sin dormir Por momentos yo pensaba de que ese sería mi fin Pero Diosito es muy grande, lo voy a resistir Cuando mi cama de infierno acompañó en mi dolor Y aquella triste noticia, mi corazón me partió Que era mi esposa, por eso en la prisión ¡Gracias!